Música Vamos a comenzar este maquillaje aplicando una pequeña cantidad de un primer de ojos puesto que eso nos va a ayudar a que nuestro maquillaje se tenga, se mantenga fijo por mucho más tiempo y se vuelve mucho más intenso. Recuerden que hay que aplicar el primer siempre con el dedo anular puesto que este es el que aplica la menor presión en esta área tan delicada como lo es los ojos. A continuación vamos a desempolvar nuestra paleta de 120 colores que yo sé que la teníamos guardadita y vamos a aplicar un color verde bastante oscuro para la vez brillante y luminoso. Lo voy a aplicar en el párpado móvil con un pincel plano hasta llegar al área de la cuenca o la banana del ojo. A continuación siguiendo con la misma familia de colores voy a tomar esta vez un color azul eléctrico bastante intenso y lo voy a empezar a aplicar desde el área externa de mi ojo hasta traspasarlo por encima del área de la bananita. De esta manera vamos a darle un poquito de contorno al área de la banana y nuestro look se va a ver mucho más dramático y más intenso. Recuerden que al aplicar un color tan fuerte como este que estamos aplicando es muy recomendable empezar a maquillar los ojos primero y después continuar con el rostro. De esta manera no vamos a tener ningún tipo de migajitas que se nos van a caer de las sombras cuando el maquillaje ya lo tengamos listo. Como pueden observar en el área exterior simplemente arrastré la sombra azulada hacia el área de afuera y ahora simplemente la estoy difuminando con un pincel grande que me va a ayudar a esparcir todos los colores perfectamente. Voy a tomar ahora un color celeste clarito y lo voy a empezar a aplicar a continuación de la sombra azulada eléctrica que apliqué anteriormente. Como pueden observar estoy utilizando el mismo pincel difuminador que al mismo tiempo me va a ayudar a difundir y mezclar los dos colores. Recuerden que al estar utilizando este tipo de colores y al estar utilizando la técnica del difuminado es importante regresar a los colores anteriores y volverlos a aplicar. Ahora para intensificar un poco más el look vamos a aplicar un poco de sombra negra en el área externa de nuestro ojo. Simplemente la vamos a ir depositando creando una forma V en esa área y aplicándola y esparciéndola con nuestro pincel difuminador. A continuación vamos a tomar una sombra un poquito más clara, verde celeste un poco más claro y lo vamos a aplicar esta vez en el área interna de nuestro ojo sin llegar a la banana para de la misma manera ir difuminando y difundiendo los colores poco a poco. Llegó el momento de iluminar el huesito de la ceja y como pueden observar para ello tomé una sombra color vainilla que la estoy aplicando exactamente en el hueso de la ceja hasta la parte de atrás y también en el área interna de mis ojos para que nos dé ese punto de luz que nos va a ayudar a que los ojos se agranden y se vean mucho mejor. A continuación lo que voy a hacer es limpiar un poco el exceso de sombra que me ha quedado en el área externa. Simplemente me voy a ayudar con una toallita de bebé y de esa manera voy a dejar un delineado un poco más firme, más recto y me va a quedar mucho mejor el look. Ahora solo por diversión voy a aplicar un poco de brillantina en el mismo color de la sombra que apliqué anteriormente. Esta brillantina es de NYX, de la marca NYX y me gusta mucho porque uno no necesita aplicarse ningún tipo de pegamento ya que esta brillantina se adhiere perfectamente al párpado. Por supuesto todo depende de cada quien, si ustedes desean pueden evitar este paso o pueden aplicarse dos capas como yo lo voy a hacer para que el look se vuelva mucho más dramático, mucho más divertido y por supuesto bastante sexy. Recuerden aplicar la brillantina hasta un poquito antes de llegar a la cuenca del ojo para que no se vean cortes o manchones en esa área. Luego de aplicar la brillantina vamos a dejar que se seque por aproximadamente un minuto y a continuación vamos a delinear nuestros ojos con un delineador en color negro. Siéntanse libres de utilizar delineador líquido, en gel, crema o lo que se les haga mucho más fácil de utilizar. No se olviden también de extender el delineado en la parte de afuera para crear ese rabito que nos va a ayudar a que los ojos se vean más alargados, rasgados y muy bonitos. En el área inferior de nuestros ojos vamos a aplicar un poco de lápiz negro para intensificar y dramatizar el look, pero no se preocupen que si ustedes tienen un lápiz que no está tan fuerte como el mío que les estoy enseñando vamos a continuación a aplicar delineador en gel o líquido como yo lo estoy haciendo para que el look se huela mucho más intenso. Ahora recuerden conectar los dos extremos de la parte exterior para que el look se vea mucho mejor y los ojos se vean mucho más exóticos. Ahora vamos a darle paso a la rizada de las pestañas que es un paso muy importante a la hora de maquillarnos y por supuesto a continuación vamos a aplicar dos o tres capas de máscara de ojos. Ahora, si ustedes tienen la bendición de tener pestañas largas, hermosas y muy muy gruesas pues el maquillaje queda ahí. Pero si ustedes son como yo que desafortunadamente no tienen muchas pestañas vamos a aplicarnos unas pestañas postizas para ayudar a que el look se vuelva mucho mejor y que los ojos no se vean tan pobres con tantos colores. Las pestañas siempre es un arma de seducción que nos ayudan a que los ojos se vean mucho más femeninos y que cuando utilizamos colores así de fuertes pues nos ayuden a resaltar más los tonos. Ahora vamos a darle paso a nuestro rostro donde luego de haber aplicado nuestra base vamos a aplicar un rubor en un color rosita para que nos ayude a resaltar un poco más el look que tenemos en los ojos. Asegúrense de aplicar el rubor en el área más alta de las manzanitas y los pómulos para crear ese efecto de lifting o de realzamiento. Y a continuación vamos a tomar una sombra brillante que nos va a ayudar a crear ese efecto de iluminación tan bonito en el área de los pómulos, de la nariz y de los labios. A mí me encanta aplicarme iluminadores porque nos crean ese efecto de piel saludable que se ve muy bonita. Ahora vamos a aplicar nuestro labial. En este caso decidí aplicar el labial de Lady Gaga. Es un labial rosa chicle muy suavecito. Por supuesto, les quiero invitar a que ustedes se sientan libres de utilizar cualquier labial que ustedes deseen. Pero les sugiero que escojan uno rosado puesto que combina muy bonito con el azul. Luego de haber aplicado el labial lo voy a difuminar un poco con mis labios para que no esté tan fuerte. Y a continuación voy a aplicar un poquito de gloss o brillo labial para que los labios tengan un poco de esa jugosidad tan bonita que nos crean o nos brindan los glosses y que se vean muy muy bonitos y brillantes. Y bueno, básicamente eso ha sido todo. Este es el look, es muy fácil, muy bonito. Espero que se animen a hacerlo cuando tengan una fiesta o cuando quieran verse así de radiantes. Me despido por ahora y espero verles en un próximo tutorial. Un besito. Adiós. 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 Adiós.